y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba a salud financiera gracias por continuar con nosotros como lo hace todos los días de lunes a viernes a las 12 del mediodía aquí en el 8.3 de televisión abierta y también nos puede seguir vía streaming en unife punto MX también ahí se transmite todos los días a las 12 en punto y bueno precisamente platicando sobre diferentes temas que tienen que ver con la economía con algunos de los sectores productivos y algo que pues enfrentamos todos los mexicanos recientemente pues enfrentamos estas olas de calor y hubo un impacto importante en temas eléctricos por ejemplo se dieron apagones en algunas regiones del país porque también se hablaba de alertas por la cuestión de la energía porque obviamente se utilizaban ventiladores aires acondicionados y bueno pues al parecer esto también si bien es un tema por las olas de olas de calor bueno también pues quizá la operatividad de la comisión federal de electricidad pues no ha sido la óptima y precisamente para platicar sobre este tema y quien ha investigado mucho sobre ello es la diputada diputada allá diputado local en tabasco soraya pérez munguía y también expresidenta de la federación de colegios de economistas de la república mexicana diputada cómo está muy buenas tardes gracias por tomar esta comunicación muy buenas tardes muy contenta de poder estar contigo y con tu auditorio y si con este tema que nos tiene preocupadísimo son muchos estados que estamos viviendo una ola tremenda de calor y estamos entrando a la cuarta ola temperaturas en sonora nuevo león chihuahua veracruz yucatán y mi querido tabasco que que rebasan los 40 grados centígrados incluso en la sombra y eso es un verdadero infierno y la comisión de electricidad que es la empresa de todos los mexicanos a la cual se le han metido y muchísimo dinero de nosotros porque es dinero público pues no nos está dando la atención y es la razón por la cual hace uno un tiempo yo le nominé los recibos locos nos estaban llegando los recibos carísimos altísimos de un mes a otro saltaban en los en los precios pero ahora también estamos viviendo los apagones locos y son apagones de más de 10 horas que con estos calorones pues ponen incluso en peligro nuestra vida y esa es la razón por la cual incluso ya hay varios muertos en el país ahora será una cuestión de presupuesto o la comisión federal de electricidad tiene para la infraestructura tiene para la revisión de las instalaciones es decir es una cuestión de presupuesto diputada o también quizá no se está manejando de la mejor manera este tipo de acciones que deben de ser por parte de la cf nunca habían tenido tanto presupuesto la realidad es que el sector energético trae 300 por ciento más recursos según la cuenta pública que que con respecto a lo que presupuestaron o sea en realidad tienen muchísima lana nada más para cp son más de 500 mil millones de pesos el problema es que no están priorizando donde se requiere en qué se lo están gastando nadie tiene idea realmente la información que se nos da es muy escasa todo hay que sacarlo por transparencia pero lo que sí sabemos es que han invertido mucho menos que otros años solamente el 11 por ciento ha sido destinado a inversiones y si repite y si revisa la inversión por estado pues justamente los estados que más estamos sufriendo los apagones son los que menos inversión tienen en en mi estado por ejemplo les les platico se firmó un convenio con la cf para que tuviéramos acceso a la tarifa 1f que en teoría es tiene algunas ventajas eso en algunos meses sin saber incluso que tabasco pues tiene altas temperaturas todo el año aquí no existe el invierno y el y el verano sino siempre siempre hay temperaturas muy altas siempre estamos con temperaturas muy muy altas pero que venía incluido una parte de infraestructura que nunca se realizó y acá pues ya incluso hubieron muertos también por por estas olas tan tremendas y la falta de inversión de cf a mí me queda claro que dinero tienen pero no han puesto las prioridades donde deben ahora también se hablaba que bueno cuando empezó esta administración la verdad es que le metieron mano a por ejemplo a la reforma energética de 2013 en general la política energética en el país pues se modificó mucho a la llegada de esta administración federal para muchos fue un retroceso precisamente porque de hecho usted diputada en algunas colaboraciones en medios de comunicación ha llamado a hacer precisamente este cambio al modelo de negocios de la comisión federal de electricidad y en sí en la política energética quiere decir que la política que estamos haciendo en este momento que estamos llevando a cabo retrocedió algunos años no va nos va a llevar a buen puerto o cómo nos encontramos en este momento en cuanto a la política energética del país la política energética está de cabeza no hay política energética se resume en un par de proyectos que tampoco tienen pies ni cabeza y como la refinería de dos bocas sin embargo lo más preocupante es que vamos a faltar compromisos internacionales en materia del medio ambiente no olvidemos que méxico acordó con la comunidad global que para el dos mil veinticuatro estamos a menos de un año de de estos compromisos al menos el treinta y cinco por ciento de la electricidad tenía que generarse a partir de fuentes limpias y méxico aparecía en los top ten de los países que más inversión estaba haciendo en parques eólicos solares donde estamos teniendo un auge en energías habían subastas eléctricas y la principal razón es uno porque tenemos que alcanzar los compromisos de medio ambiente tenemos que generar energía más limpia cuidar nuestro planeta sin nuestro planeta pues qué sentido va a tener hacer economía tener políticos etcétera y segundo porque es más barato o sea la realidad es que las fuentes de energía limpia son hasta doscientos cincuenta por ciento más baratos que las que utilizan fuentes renovables como gas petróleo o peor aún lo que utiliza la CFE combustóleo que es lo más contaminante y caro ahorita entonces la realidad es que cambian el modelo de política de generación de energía eléctrica de alguna manera también le quitan mucho control a los órganos reguladores en materia de energía les quitan presupuesto les quitan autonomía gestión y eso es el resultado pues es lo que tenemos tarifas eléctricas mucho más altas en todos los niveles las tarifas son muchos más altas ya no hay incentivos para que autogeneremos energía como antes si tú ves otros países pues hay todo una política para incentivar y generar subsidios tanto a las familias como a las empresas que se suman a esta generación de energías limpias y en México básicamente el que lo quiere hacer pues está este en otra línea porque no es lo que el gobierno está impulsando entonces la realidad es que ojalá y esto acabe pronto es bien importante que los congresistas todos los diputados que están defendiendo nuestra constitución y las leyes se pongan más duros en esta vigilancia del poder ejecutivo porque al final los que estamos sufriendo somos los mexicanos con las tarifas eléctricas tan altas y tan ineficientes ahora cómo funciona y sobre esto que está mencionando diputada cómo funciona y para las personas que nos están viendo en este momento el cenace porque el cenace emite estas alertas cuando ya no hay capacidad operativa de electricidad y precisamente cuando se dio alguna de estas olas de calor el cenace dijo que estábamos al 6 por ciento de la capacidad operativa pero se le preguntó al presidente andrés manuel lópez sobrador y dijo que bueno pues era de rutina que era normal como cómo funciona este cenace que apagamos los ventiladores exactamente es decir no se tomó como algo grave no no se tomó como algo grave pero qué significa entonces de verdad carlos yo he hecho recorridos en escuelas sin luz en hospitales sin luz y es un verdadero infierno los nuestros niños están realmente en riesgo estar en estas temperaturas sin energía eléctrica o por largos periodos en el sin energía eléctrica es realmente sumamente peligroso el cenace pues es un es el centro nacional de control de energía es un órgano que justamente tiene que estar calculando dónde están las demanda y la oferta de la energía y tiene que asegurarse que haya cierta capacidad en la red para que todos se abastezcan de energía y emitió efectivamente una alerta crítica de hecho casi como que el semáforo rojo así alerta 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 porque lo mínimo que debe de tener es un 10 por ciento ante los posibles picos de olas de calor porque vas a requerir más energía en estas olas de calor y estábamos en 6 por ciento ya y el presidente ni nadie de CFE puso atención y la realidad es que pues bueno vivimos lo que vivimos muchos apagones CFE no tiene la capacidad de atender una una situación crítica como la que estamos viviendo y cada día se va a poner así porque el problema es que el cambio climático es un fenómeno que si no nos ponemos las pilas todos los países va a seguir afectando y va a requerir mucha más este este atención por parte de las empresas de energía entonces la realidad es que nadie peló al cenace ellos hicieron su chamba emitieron la alerta crítica y pues hubo estos apagones locos de manera generalizada entonces cuál es el problema yo yo siento que este gobierno no entiende ellos hablaban de un concepto no sé si lo recuerdas que lo repiten en todos los discursos que es una la soberanía energética y la soberanía energética para mí como economista ya no como política tú que también eres polera y entiendes estos temas para mí es que tengamos energía accesible suficiente limpia y lo más barata posible si ese fuera el reto de la CFE realmente no estarían tomando las decisiones que están tomando estarían invirtiendo más en la red eléctrica estarían este transformando la generación sucia por generación limpia estarían haciendo más subastas eléctricas y no tuviéramos como resultado lo que hoy tenemos que es energía más car y más contaminante y peor aún durante largos periodos de tiempo y en comunidades y entre más marginadas peor no acceso a la energía y lo más duro para mí es que este es un tema que le pega más a los que menos tiene quiénes son los que han fallecido quiénes son los que están sufriendo más con esta ola de calor la gente que menos tiene entonces encima de todo este es el no tener una política energética correcta le está afectando a los más necesitados en nuestro país y las brechas siguen a aumentar así es y bueno pues aprovechando su experiencia diputada como economista como política también pero también porque está allá en tabasco como legisladora y bueno pues está la refinería olmeca esta de dos bocas y también usted ha escrito mucho sobre ello sobre el presupuesto sobre la operatividad de de esta refinería cómo va que nos puede contar porque también pues parecen sólo buenas noticias que vienen desde palacio nacional y vamos a hacer autosuficientes de combustibles dice el presidente que antes de terminar su administración bueno pues cómo se ve desde allá de tabasco esta refinería este proyecto emblemático de la 4T pues mira lo triste y por ahí lo ponía también en una columna es que la refinería parece arbolitos de navidad hay todas las luces prendidas de lo que andan ahí armando y paraíso que es el municipio en donde se está construyendo la refinería tiene semanas sin energía eléctrica toda la gente está en penumbras entonces ahí te puedes dar cuenta dónde están las prioridades ahora qué te puedo decirle de la refinería yo tuve acceso a un documento recientemente que es un informe del comité de auditoría que cada vez es más difícil encontrar estos documentos debo decirlo antes tú podías ir a la página y encontrar las actas de la sesión de consejo los acuerdos los documentos hoy prácticamente todo está testado todo está mutilado si encuentras un documento no te dicen nada porque todo está reservado por argumentos que realmente no tienen razón o no cumplen con la ley de transparencia pero ante además la parálisis que tenemos en el INAE pues difícilmente nos abren los documentos en este momento yo en su en varias ocasiones he tenido acceso a estos documentos porque los los consejeros del INAE obligan a Pemex a que entreguen me entreguen los documentos pero de la primera mano todo te lo niegan entonces realmente ya encontrar la información es un caos pero qué dice este documento del comité de auditoría que es un documento de control interno dice que no tienen ni siquiera planta de energía entonces sin una planta de energía no hay forma dice que no han terminado la integración es decir si han visto algunos vídeos de la refinería y muchos pedazos de fierro tirados como que los van a armar o sea se tiene que armar primero eso integrar todas las plantas que están por ahí en diferentes áreas y eso no está hecho una vez que termine la integración se tiene que hacer un un este un periodo de pruebas pruebas que son sumamente riesgosas de hecho primero se hacen con gases no flamables con gases este no tóxicos no nada para probar que están pasando bien por todo el proceso y luego se tiene que hacer todo un ejercicio de protección civil porque ya empiezan las pruebas verdaderas con los gases normales que son pueden generar explosiones y no hemos y hemos visto muchísimas explosiones ya en las refinerías de Pemex bueno en la misma refinería dos bocas han habido varias explosiones nada más que nadie sabe qué pasa en la refinería tienen cerradas las puertas para todo el mundo entonces eso dura de menos 8 a 12 meses entonces yo le calculo que esa refinería de menos le cuelgan otro año año y medio para empezar a producir algo cuánto no sé pero algo deberá producir en un año y medio los expertos dicen que hasta dos años o más el tema es que todo funcione y que todo lo estén haciendo bien pero pues ya saben que han contratado gente la han corrido empiezan un contrato lo termina y lo más triste para todos los mexicanos es el costo ya va en casi 300 por ciento más de costo de manera opaca porque no dan informes de nada no se saben cómo son sus procesos de control de licitación lo están haciendo a través de una empresa privada de pemex una empresa que opera como si fuera una empresa privada pero es del estado y recibe recursos públicos y y básicamente pues yo me pregunto si la gente que tiene tantas necesidades en mi estado que no tenemos agua potable que no tenemos luz eléctrica 1.600 escuelas sin energía eléctrica sin agua potable hospitales que se están cayendo en pedazos no hay centros de salud con medicinas ni 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 médicos ni enfermeras siquiera si hubiéramos querido mejor que sea recurso se utilizara para las muchas necesidades de de mi estado por encima de tener esa soberanía energética que al final el mundo va en sentido contrario tú lo sabes digo no es algo que va a suceder pasado mañana pero si es una tendencia ya irreversible si queremos dejarle un planeta a nuestros hijos ya nuestros nietos tenemos que cambiar nuestra manera de consumir energías renovables y y las gasolinas pues ya en eeuu que era el más resistente a estos cambios ya están poniendo metas bastante agresivas en la transición europa ni se diga va avanzadísimo entonces pues esa es la situación yo no creo que a refinería dijeron que iban a inaugurar el 2 de julio ya van dos días ya voy a subir un un este unos un contador en mis redes sociales dos días y no tenemos ningún barril de petróleo pero mira yo lo que quiero no sea ya hoy en día ya ya quiero que funcione digo lo que es tantísimo dinero lo que está invertido de todos los mexicanos tu dinero mi dinero el dinero de mis vecinos que realmente urge que eso esté produciendo y ojalá y nos cumplan la promesa que va a bajar pues ojalá la gasolina porque la gasolina estén los estén en el aire tenemos gasolina más cara que tejas y que eeuu cuando siempre habíamos estado un poco por debajo entonces hoy tenemos la gasolina más cara de toda el de todo el continente es lo que está pasando en méxico entonces ojalá y termine en esa refinería ya por lo menos llevan dos días en mi en mi cronómetro de en mi contador de días y no hay gasolina y no ha bajado el precio de la gasolina pues diputada como siempre viene interesante charlar con con usted por todo el conocimiento en temas energéticos y obviamente de economía porque se metemos a hablar de economía en general pues también estaremos aquí más tiempo por el entorno que estamos viviendo y sobre todo lo que se viene hacia este año y el próximo pero ojalá que haya oportunidad de volver a platicar ahora del entorno económico como expresidenta de la federación de colegios de economistas también información importante que que debe de tener y platicar más adelante pero de momento le agradezco mucho esta comunicación esta charla muchas gracias con con muchísimo gusto carlos un saludo a ustedes a todo el auditorio y bueno lamentable lo que nos está pasando con estas efe que se ha convertido el enemigo público de los mexicanos así esposo ojalá que esto cambie gracias diputada que tenga muy buena tarde bendiciones buenas tardes y bueno de esta manera vamos un corte un corte aquí en cuesta arriba salud financiera pero no se vaya regresamos todavía tenemos más información para usted